los ejercicios que vamos a hacer ahora los podemos hacer con papel normal y se pueden hacer en un contexto escolar con unas tijeras sencillas y con unas indicaciones muy básicas lo que hemos hecho aquí es doblar varios formatos por la mitad y vamos a hacer estos cortes que tenemos acá señalados no olvides que siempre los cortes los vamos a hacer por el borde en el que está el doblez en montaña entonces aquí pues está marcado exageradamente vamos a hacer simplemente tres bloques fíjate que aquí pues la precisión no es tanto lo importante sino el practicar nuestros cortes fíjate que aquí en estos cortes hemos hecho columnas de diferentes tamaños para mostrar acá cómo se obtendrían los volúmenes de esta forma tan sencilla estos ejercicios están basados en la clase de los estudiantes de diseño de la universidad san mateo entonces bueno vamos ahora a hacer estos dobleces hacia arriba mira aquí pues bueno si quieres te lo voy a mostrar acá vamos a hacer un doblez en valle que afecta las dos capas no hay problema si esto se hace de esta forma porque acá es simplemente un ejercicio entonces observa que después de haber hecho estos dobleces esto va a afectar ambas capas del papel y vamos a desdoblar y ahora a reposicionar todo esto fíjate que aquí ya se ve la forma que va a quedar solamente vamos a cambiar las líneas en el sentido en el que las tienen entonces estas líneas van a quedar en valle tanto arriba como abajo en todas nuestras columnas y en la mitad vamos a tener un doblez en montaña como ya lo conocemos entonces acá simplemente vamos a reposicionar todas estas marcas para que nos queden los volúmenes que estamos buscando observa que lo puedes hacer de esta manera o puedes invertirlo acá pues desde el interior pues del doblez como tú prefieres y al enderezar acá entonces tenemos nuestro modelo vamos a mostrarte ahora otros ejercicios para que los practiques en casa observa entonces este de aquí aquí tenemos también diferentes columnas y en cada una de estas de estas prácticas vamos a ir avanzando entonces ahí pueden ustedes escuchar a nuestro perico que es la mascota oficial aquí de la vuelta al mundo en 80 papeles observen ustedes que ahora esto nos va a ir preparando para otros ejercicios más interesantes hasta esta tercera tercera selección vamos a trabajar con tijeras de ahora en adelante vamos a trabajar siempre con bisturí porque estos ejercicios que estamos haciendo son solamente lo referente a lo básico del pop-up luego empezaremos a trabajar con papeles de otros calibres eso hará parte pues del siguiente módulo ahora entonces vamos a invertir estos dobleces como ustedes ya saben bueno voy a abrir aquí y a marcar que corresponde a cada uno en estos bordes superiores e inferiores vamos a hacer dobleces en valle y en la mitad vamos a hacer dobleces en montaña el dobleces en montaña puede simbolizarse con punto o raya o dos puntos y una raya entonces aquí pues vamos a darle la forma que corresponde a nuestro siguiente volumen y observemos que esto es relativamente sencillo y rápido entonces estos ejercicios los puedes hacer en una clase normal en un contexto escolar como te decía en más o menos 45 minutos incluso puede que menos tiempo y observa entonces la forma que nos ha resultado ahora vamos ahora a hacer otro ejercicio en el cual esta vez también vamos a ver unas columnas paralelas pero la primera de ellas las dos primeras medidas van a la misma altura aquí me falta un poquito pero son la misma altura y voy disminuyendo progresivamente más o menos un centímetro en este caso hacia la izquierda entonces vamos a hacer nuestros cortes y ahora vamos a ver cómo queda este ejercicio cuando hagamos los dobleces entonces aquí están estas líneas como referencia pero pues creo que se puede hacer en el corte intuitivamente vamos a arbitrariamente sin medirlo pero como ejercicio previo con marcadores podría ser pertinente entonces fíjate que aquí tenemos que hacer los dobleces lo más rectos posible acá pues me estoy pasando en la tabla de corte para que me queden lo más rectos posible aquí vamos a doblar todas las columnas al mismo tiempo bueno una por una bueno todas al mismo tiempo tendría que ser la mano pero me refiero a que todas van a quedar por esta misma cara no habría problema ah bueno bien aquí nos quedó nos quedó faltando un poquito de corte entonces lo igualamos y ahora vamos a proceder a hacer los dobleces no es necesario que rayen su modelo a menos que crean que puede servir para una instrucción posterior entonces aquí nuevamente haríamos los dobleces en valle donde se corresponde a los bloques inferiores o el bloque en la parte inferior y los bordes en la parte superior y en la mitad van nuestros dobleces en montaña que en este punto abarcará todos los que están comprendidos en este rango de corte vamos ahora a reposicionarlo y vamos a ver el resultado como en este caso los ejercicios están hechos en papel son un poco fáciles un poco endebles pero un poco fáciles de devolver pero se pueden hacer también en cartulina como en el principio pues si en la práctica gastaremos mucho material entonces preferiblemente hacerlo en papel con un gramaje mínimo de unos 60 gramos bueno también hay papeles de 90 gramos que son los que uno consigue en los bloques de papel bol que funcionan muy bien para este proyecto entonces observa como se ve aquí y observa como se ve por acá nuestro siguiente proyecto combina las dos opciones que mostramos ahorita entonces van a ver acá que resultado tan interesante el que sale acá entonces todos estos pop-ups son perfectamente colapsibles y pues aquí pasa algo interesante en el papel solamente en el papel podemos ignorar el principio de buscar el sentido de la fibra como hemos indicado ya en otras sesiones para quienes no reciben esto el sentido de la fibra es el sentido en el que se dobla más fácil un papel lo podemos verificar pandeando la hoja en un sentido luego en el otro sin doblarla y vamos a darnos cuenta que donde se siente menos resistencia es el sentido de la fibra luego de haber hecho esto vamos a desdoblar y ahora procedemos a abrir y vamos a nuevamente a señalizar para mayor claridad entonces no olviden que el pliegue en valle va siempre representado en líneas punteadas y el pliegue en montaña va representado con líneas y puntos que puede ser un punto de una línea o dos puntos seguidos de una línea y aquí a todo lo largo del rango donde hicimos los cortes van los dobleces en montaña ahora al reposicionarlos vamos a ver el volumen que vamos a obtener todos los pliegues que hemos hecho acá han sido simétricos como ustedes observaron en la primera sesión de nuestras lecciones de pop-up en las próximas pues vamos a tener también los principios en cuenta pero vamos a empezar a trabajar ya proyectos un poco más complejos como los que se usan en los libros animados y observemos el resultado nuestro último ejercicio de tijeras y papel incluye generaciones invertidas y generaciones simétricas entonces vamos a hacer primero las generaciones invertidas voy a cortar acá una columna y voy a hacer el doblez como si solamente fuera a sacar este bloque pero vamos a hacer algo interesante en este caso no vamos a dibujar las marcas porque ya las tenemos claras pero vamos a hacer algo aquí vamos a hacer un corte también lo voy a simbolizar acá primero con estas líneas y luego lo voy a efectuar voy a tratar de que esto tenga la misma distancia a este lado y más o menos la mitad de esta distancia y aquí vamos a observar algo interesante voy a cortar acá y acá también y ahora vamos a ver por qué esta se llama una generación invertida y observemos que aquí ya podemos jugar con estos volúmenes nuestro último ejercicio va a incluir generaciones que se van a ir duplicando cada vez entonces observemos lo que vamos a hacer acá primero vamos a cortar este bloque muy parecido al ejercicio anterior con la diferencia de que este después de que lo introduzcamos no lo vamos a desdoblar digamos fíjense aquí pues bueno está tal cual como el anterior pero vamos a dejar en el interior de nuestra tarjeta este bloque ahora aquí vamos a hacer nuevamente como hicimos en la generación invertida anterior vamos a dejar la misma distancia a los lados y vamos a doblar a cortar por donde están estas líneas lo que va a suceder ahora es que fíjense que el volumen de capas sea duplicado esto va a aumentar exponencialmente cada vez que hagamos una nueva generación esta va a ser la segunda generación vamos a doblarla por este lado pero la otra generación la vamos a doblar por la cara posterior porque si la hacemos hacemos todas acá a medida que se vayan acumulando las capas nos va a quedar torcido y ahora tenemos una segunda generación observa que aquí tenemos la primera de ellas que fue el bloque grande los dos bloques pequeños son la segunda ahora vamos a hacer la tercera en la tercera vamos a contemplar lo mismo que ahorita sino que la distancia que tenemos en cuenta es esta que está aquí que se alcanza a traslucir un poco entonces vamos a dejar a derecha e izquierda la misma distancia y vamos a hacer acá estos pequeños cortes estos aún los podemos hacer con tijeras pero debemos hacerlos con mucho cuidado ya que toca aplicar acá un poco más de fuerza nos recomiendo este ejercicio para grupos de principiantes donde tengamos personas de muy poca edad porque hay riesgo de cortes acá para los niños y vamos a ir introduciendo una por una las secciones que hemos cortado buscando pues que se nos facilite lo más posible y muy bueno estas licencias como este curvar acá el papel nos lo permite el hecho de que es un material muy delgado si hacemos este ejercicio con una cartulina tenemos que hacer los cortes con bisturí por supuesto con mucho más cuidado y por un poco más de fuerza vamos a ver ahora la tercera generación introduciendo esta sección que está aquí y ya tenemos este ejercicio observen como acá tenemos primera generación segunda generación y tercera generación tal vez podríamos intentar una cuarta pero sería un poquito complicado y algo que podemos hacer acá interesante para que se complete como unas escaleras es hacer una generación invertida aquí que la voy a hacer más o menos del mismo tamaño del bloque que es la tercera generación y esto nos va a dar un resultado muy interesante porque van a quedar como unas escaleras y aquí tenemos algo semejante a la expresión que vemos en las pirámides que tenemos en diferentes países observen aquí con esto tenemos nuestros ejercicios con tijeras que no 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 siempre